Bueno, Mariela, uno de los eventos, uno de los tantos eventos que hace el municipio, sale desde el área social, involucra a los artesanos locales y obviamente a las mujeres nos encanta. Contanos un poco cuándo se va a realizar. Sí, buenos días. Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, quisimos desde el área de empleo, de la oficina de empleo y también de desarrollo social, y participar con un evento. Va a ser el próximo sábado, 19, a partir de las 15 y 30 o 16 horas ya van a estar los artesanos en la Plaza 25 de Mayo. Por ahí iba a ser en la Plaza Olita, pero ayer fuimos a ver y la verdad que hay mucho sol, así que hemos pasado el lugar, estaba previsto en la Plaza Olita y lo hemos pasado a la Plaza 25 de Mayo. Así que bueno, a partir de las 15 y 30 o 16 ya pueden ir a ver lo que los artesanos han preparado. Bueno, ¿hay tiempo para inscribirse como artesano, obviamente? Sí, hasta el jueves a las 13 horas pueden venir a registrarse e inscribirse. Ah, claro que es artesano y microemprendedores también. Por lo tanto, si hay microemprendedores que quieran participar, pueden llegarse también. Bien, el costo es totalmente gratuito, ya sea para los expositores como también para las personas que asisten al evento. Muy bien, entonces, ¿en dónde van a estar ubicados estos artesanos y a partir de qué hora vamos a poder disfrutar de esta muestra? Van a estar ubicados en la calle 25 de Mayo, en la Plaza y aproximadamente hasta las 20, 20 y 30, de acuerdo también a lo que es la iluminación. Muy bien, a notarse entonces y a disfrutar de una tarde de bicicleteada y también de exposición de artesanos. Sí, incluso si alguien no puede llegarse personalmente, al 481-333 pueden comunicarse con Sandra, que es quien está encargada de todo lo que es la presentación de los emprendedores y artesanos.